Bueno, muchas gracias. Cómo no decir algo de la exposición de Lorena. Nosotros somos un proyecto bien diferente, ustedes se van a dar cuenta, pero también estamos en el sur, también tenemos paisaje increíble y sabemos lo difícil que en un país como Chile, tan centralizado, existir, porque hay que existir allá, pero también hay que existir acá. Porque aquí está la política, porque aquí están los fondos públicos, por un montón de otros desafíos. Entonces, la verdad que la gestión es doble, una gestión es bien operativa y bien de público y de venta, que es allá mismo en la región, pero otra región es lograr estar también en Santiago con los medios que se cuentan, muchos, menos, pocos, para que el proyecto exista. Si uno no existe en Santiago, no importa si hay infraestructura o no, la verdad que uno no existe en Chile, lamentablemente es así. Yo, la verdad que en el equipo del Teatro del Lago nos preguntamos mucho qué queríamos compartir con ustedes acá, porque de alguna manera es una responsabilidad muy grande que ustedes destinen su tiempo a escuchar de otro proyecto. Y la verdad que lo que nosotros, después de reflexionar en conjunto, concluimos que lo que nosotros queremos compartir con ustedes es un sueño, una locura. ¿Alguien escribió alguna vez en el Mercurio que era como Fitzcarraldo? Como siempre en estas cosas hay una persona que sueña en grande, una persona que consideró que la música se merecía en ese espacio increíble de belleza, un lugar acorde para la música, para el desarrollo de la música. Fue un sueño que una vez que esa persona partió, recogió también su familia, son privados ellos y decidieron proyectarlo, porque no solo hay un compromiso estético y cultural con la música, sino que también hay un compromiso profundo con el país, con la decisión de ayudar a descentralizar Chile y también apuntar a una sociedad más culta o más desarrollada o expuesta a la mayor cantidad de experiencias artísticas posibles por la riqueza que esto conlleva. Nosotros quisiéramos, sinceramente, que en este rato que vamos a compartir, que me han hecho saber que tiene que ser media hora justo para no extendernos demasiado, este proyecto que es un sueño, que es realidad que a ustedes los inspira en alguna parte para que ustedes también sientan como nosotros que los proyectos que uno lleva adelante, sean chiquititos, más grandes o lo que sean, son posibles y tienen un componente muy importante en el sentido de ser un aporte concreto al desarrollo de un país como Chile. Voy a partir compartiendo con ustedes un video de cuatro minutos porque ya vamos a entrar en materia, lo más analítico, lo más lógico, pero este video resume muy bien lo que somos y me gustaría mucho también que vieran, a quienes no conocen el Teatro del Lago, probablemente sea la mayoría que no han ido para allá, cuál es el espacio del que estamos hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una oportunidad increíble con un teatro en la mitad de la Patagonia. La calidad que Teatro del Lago busca presentar, sea regional, sea nacional o sea internacional, toca a la gente, al corazón de la gente y habla el idioma del Teatro del Lago en calidad de su más profundo sentido. La gestión intentó describirlo a mí antes de llegar aquí. Dicen que está por el volcán, está por el mar, y luego llegué aquí y es tan hermoso. Hay una excelente sala de conciertos con una infraestructura de primera. Nosotros buscamos todos los públicos e importantísimamente los jóvenes de la próxima generación para que se fomentan en arte, para que podamos aumentar la calidad de vida y hacer nuestro país y nuestra macrovisión más culto que estamos hoy en día. Cada momento y cada actividad es educativa, pero nos enfocamos en los escolares y tenemos la Escuela de Música, las Artes, que es la Casa Riste, donde se desarrolla la labor, el trabajo, el día a día, los ensayos. Nosotros abarcamos el área de las artes visuales, del ballet, de la ejecución de instrumentos y del canto. La educación musical para los jóvenes es muy importante. Abre a ellos un mundo importante, nuevo. Eso es una idea fantástica. Hemos recibido el reconocimiento de UNESCO para la gestión de nuestros programas educativos y también estamos trabajando directamente con el Estado, quienes nos han apoyado a través de fondos concursables para la gestión de nuestros programas educativos. El Teatro del Lago es un proyecto que emociona. Es un proyecto que llega al corazón de las personas. Sí, es un proyecto amoroso, es un proyecto que cobija unas nuevas generaciones para prepararlas para un futuro esplendor. Por eso, la empresa tiene una responsabilidad social muy fuerte que jugar aquí. Solo estableciendo lazos estratégicos con personas y empresas vamos a poder perpetuar el trabajo del Teatro del Lago. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos, a todos los padres, los apoderados, los profesores, los maestros que están detrás, los artistas, la comunidad. Yo siento el entorno completo que nos apoya para un gran futuro. ¡Gracias! 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 Bien. Ahí tiene una idea, quienes no saben, el edificio en el que nosotros gestionamos este proyecto tiene 10.000 metros cuadrados, es un diseño arquitectónico, una oficina chilena, que trató de rescatar también la estética, por supuesto con variaciones, pensando que es un teatro de la zona. Teatro del Lago, mucha gente nos pregunta por qué está en Frutillar, porque la verdad que es bastante loco pensar que uno puede hacer un teatro de esas dimensiones en un lugar que tiene 15.000 habitantes. Es verdad que es un poco loco, pero tiene ciertos rasgos que ayudan también, y por eso nos vamos a meter en materia, a entender el público, que es el que asiste al teatro, que es donde está inserto el teatro. Bueno, el teatro abrió sus puertas completamente en noviembre del año 2010, está ubicado en la décima región de Los Lagos, en la comuna de Frutillar, como les decía, que tiene 15.000 habitantes, la región de Los Lagos tiene alrededor otras ciudades grandes como Osorno, Puerto Montt, Puerto Vara, y otros lugares también más chiquititos como Yanqui, Huesfresia, estamos bastante cerca también de Chiloé, lo que explica también la presencia de un patrimonio cultural muy rico. Y funciona con actividades también desde el año 2007, que es cuando se comenzó con la Escuela de las Artes Casa Richter, y también cuando se comenzaron a hacer actividades en la obra gruesa, lo que quiere decir cuando todavía el teatro no estaba terminado. La propuesta que existía, y mucha de la cual se mantiene hasta el día de hoy, el año 2010, era una oferta permanente y variada, nacional e internacional, artística. Había la oferta permanente, se puede decir que era estacional, con semanas musicales de Frutillar, con los temporales teatrales también de Puerto Montt, pero durante los 12 meses no era así. Con una visión artística y educativa, una misión y una visión muy claras desde el principio, que a mi juicio es una de las estructuras importantes que ha tenido Teatro del Lago para poder desarrollarse exitosamente durante tres años, saber claramente a dónde uno va y cuál es el sentido de lo que uno está haciendo, porque si no la pregunta es cuál es la diferencia entre un centro de evento, que está muy bien que existan y hay mucho, y un teatro. Si uno no tiene una visión y un valor en su gestión claro, es una pregunta válida y no deja de ser importante para saber cómo se distribuye el presupuesto. Y también la vocación regional, como decían también Cero del Infinito, hay un público que es regional, hay un público que es nacional, nosotros tenemos mucho público de Santiago para algunos eventos y también un público que es turístico y que pasa por otros lados. Nosotros estamos cerca de Argentina, de Bariloche, también llega mucha gente de Argentina. Al momento de abrir, la característica de los grupos del público conocido era la inmigración. La zona de Frutillar es una zona donde a fines del siglo XIX el gobierno trajo colonos, en particular alemanes y austriacos, para poder densificar la población ahí. Como estábamos muy cerca de Argentina, temíamos que nos quitaran ese pedazo de tierra también. y se trae a esta inmigración mucha de esa población es luterana. Si ustedes van a una misa luterana, van a comprender la importancia de Bach y de la música. En Europa, en Alemania particularmente, la música es una parte constitutiva muy central del oficio religioso luterano, lo que explica muchas cosas si uno empieza a mirar para atrás la historia. y hoy día las familias que están en todas las zonas son casi muchos, mezcla por supuesto, pero también muchos descendientes de estos primeros colonos alemanes y austriacos. Las semanas musicales y los temporales teatrales, les comentaba, ahí había un público, pero más bien estacional para semanas musicales, temporales teatrales más estable, pero también durante un periodo del año. Una población originaria que explica la importancia del folclor y del patrimonio también cultural en la zona. Una población en crecimiento, de acuerdo a algunos datos del CNSA, un fuerte aumento en adultos mayores, de 40 años, con tendencia urbana, pero también con tendencia rural, porque hay mucho campo, muchos animales, y también están ciudades grandes como Puerto Montt, por ejemplo, y también el nivel de escolaridad un poco más bajo que el nivel del país, lo que no es menor. Los espectáculos con más público en los estudios, la música popular, docta, folclórica y teatro. Lo que es interesante es que ese permanece entonces el tema de la música, que se va a comprobar después más adelante. La mayor asistencia pública, enero-febrero, por un sector también turístico, y junio-julio también por el periodo de vacaciones. También existe en el sur, por el tema del clima, un fuerte consumo cultural del interior de las casas y de la televisión. Lo que no deja de ser un punto en contra, porque con un clima muy caprichoso, y ya se veía también en los cortos de Cielos del Infinito, cuesta más que la gente salga de sus casas. Y los turistas, por último. Entonces, en el fondo, Teatro del Lago aparece en un contexto de contrastes, donde hay un chilote y un alemán, es el público, urbano y rural, donde se aprecia mucho la música y el teatro, la música y la palabra, y donde hay un gran consumo dentro de las casas, pero también, al mismo tiempo, hay un magnífico paisaje. La pregunta consecuente era, puse esto un poco para reflexionar, ustedes, me imagino, muchos pueden haber leído a Bostieu, que señala que las necesidades culturales son producto de la educación. Me interesaba esto, porque como estamos hablando también de marketing, una de las máximas de marketing que uno aprende, es que la necesidad hay que crearla, y para eso muchas veces está el marketing. Y que si no la crean, en el fondo, no hay consumo, y cuando uno entra en esa dinámica, y que también están las preferencias correspondientes y estrechamente ligadas al nivel de instrucción, que eso significa la educación, que en Chile también está social, origen social, en otros países no está tan estrecha esa relación. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, ¿cuál era aquello que amalgamaba un collage, una mezcla tan rara de rural, urbano, del chilote y el alemán? Y llegamos a la conclusión de que el gran valor que puede aglutinar toda esa diferencia es la educación. Que es por donde Teatro del Lago, de alguna manera, nosotros también estamos todos un poco en lo mismo, en las redes sociales, la campaña de prensa, los afiches, que es el lienzo, toda esa parte como de redacción de las cosas, yo creo que estamos todos bastante parecidos, algunos más, otros menos, donde está la diferencia es en el acento. Si nosotros redactáramos algo, la gran diferencia es donde ponemos el acento, nosotros estamos poniendo el acento, y por eso es donde yo voy a hacer el énfasis acá, con ustedes es en la educación. Nuestra principal herramienta de marketing, de alguna manera, de formación de público, es la educación. También puede ser el aviso, también puede ser la nota de prensa, pero eso tiene más que ver con venta. La formación de público para nosotros en el largo plazo es una formación a través de la educación. Una educación que nosotros pensamos y aplicamos, que tiene que ser creativa a través de la música y las artes, con calidad y no perdiendo de vista nunca que con una infraestructura como la que tenemos nosotros, todo momento es un momento que puede ser de educación. Asumimos entonces que íbamos a tener un proyecto de largo plazo, cuando uno apuesta por educar, es un proyecto de largo plazo y hay que saber aguantar. No es fácil, a nosotros nos pasa un proyecto bien titánico, hay proyectos que son muy exitosos inmediatamente y otros que no lo son, pero son proyectos en los que uno cree y que son importantes para el proyecto y la visión y la misión del teatro llevarlos adelante. Por lo tanto, el saber que es a largo plazo es algo que hay que asumir y tenerlo muy en claro para no desesperarse, porque es fácil hacerlo. Con etapas de profundización no se hace todo al tiro, sino que por etapas visualizando por dónde se va desarrollando de mucho mejor manera todo, con propuestas diversas que hacen eco del tipo de público que hay, que también es diverso, y con conocimiento y experiencias vivenciales. El conocimiento y la formación de público para nosotros no está solo en el contenido, sino que también en la vivencia, en la medida que, no es que apuntemos a que todos sean artistas, pero en la medida que la gente integra el arte a sus vidas, eso significa que también va a ser una necesidad para ellos y para su familia. Y eso significa participación, significa crecimiento, significa menos televisión, significa muchas cosas. Y la programación que nosotros hacemos es diversa, orientada a conceptos de calidad establecidos por la visión y coherencia del teatro. Nosotros tratamos en lo posible de ser lo más coherente en la labor educativa y programática. Por lo tanto, es con ese filtro también que nosotros escogemos la programación que hacemos, lo que no es menor en algunos casos. Pensamos que con esta estrategia nosotros qué hacemos, tenemos personas más educadas, que aumentan y mejoran la demanda cultural, y todo eso hace sinergia con el teatro. ¿En qué sentido? En que nosotros desarrollamos una oferta coherente con lo que estamos proponiendo y con lo que la gente también está dispuesta a recibir. ¿Cómo trabajamos en la actualidad de esos públicos? A través de la educación. Educación activa y pasiva. Ya les decía, la pasiva se entiende más un poco como conocimiento, aunque no es literalmente pasiva, pero la activa nos referimos a la participación concreta de que tú hagas en el arte. Facilidad de acceso. Esa pelota tenía que salir después. Pero es la educación, eso genera compromiso, damos facilidad de acceso, nosotros no organizamos demasiadas actividades gratuitas, pero sí tenemos una política de acceso seleccionado, gratuita al teatro, para aquellas organizaciones, personas y familias que no tengan un acceso por situación económica, por ejemplo. Y eso da como resultado una nueva audiencia, más audiencia, y una audiencia mucho más comprometida también con el proyecto a largo plazo. ¿Cómo trabajamos a través de la educación? Tenemos un claro énfasis en los escolares, tanto en enseñanza básica como en enseñanza media. Eso significa llegar a los profesores, significa llegar a las familias. Un niño que no tiene unos papás comprometidos, da lo mismo porque aunque quiera ir, no va a poder ir. Y tampoco se trata de arrastrar a la gente sin que le encuentren un sentido, porque la idea es que saliendo del espectáculo, habiendo vivido una experiencia cultural, no habiendo ido a ver algo y gritado, sino que habiendo vivido algo más profundo, eso tiene una incidencia para después. Y eso hace que en el seno familiar también el vínculo y la importancia de todo esto crezca. Tenemos alianzas estratégicas con colegios, un proyecto con la escuela Arturo Alessandri Palma, de hacerla una escuela artística, con currículum artístico estamos trabajando en eso. Tenemos la escuela de las artes Casa Richter, donde se imparten los talleres y también entonces los programas artísticos educativos que vamos a ver más adelante. Acá les voy a mostrar un breve video de un programa que nosotros llamamos Eduvía y que tiene como finalidad acercar a distintas expresiones artísticas a los niños y jóvenes de distintos colegios y de distintos cursos. Trabajamos en mucha comunión con los municipios, sobre todo con colegios públicos y subvencionados que no tienen, allá en el sur hay que trasladarse. Con ellos trabajamos mucho con las municipalidades. En esta oportunidad es el Eduvía de danza contemporánea. Los programas Eduvía también intentamos fuertemente mezclar los colegios, hacer integración social, que no se junten, no discriminamos en favor ni en contra, ni de un colegio privado, ni público. Evidentemente tratamos de favorecer a los que tienen menos recursos, pero precisamente la idea es no generar proyectos de guetos, sino que generar proyectos que ayuden y que favorezcan la integración social. ¡Aplausos! Chicos, espero que hayan disfrutado de esta función. Un aplauso a los bailarines. ¡A toda la danza! ¡A toda la danza! ¡Sí, la danza! ¡Pero a todo! ¡Precioso! ¡Pero profesional! ¡Pero bueno! Lo que me queda de ellos es que yo era muy contento con la actividad. Y eso a mí como bailarín me deja muy contento, como profesor también me deja muy contento que ellos hayan recibido este material de buena manera. Y ojalá que vamos a seguir haciendo para que eduquemos a nuestros niños para focar hacia arte. Este proyecto de la Udía de Danza Contemporánea era la parte inicial de otro proyecto que vamos a ver en breve, un poquito más adelante, que se llamó Puedes Bailar y que lo que hizo fue convocar a 60 jóvenes de distintos colegios de la región de Los Lagos entre 15 y 18 años. Trabajaron durante seis meses con este grupo de bailarines del Banch, que pertenecen al Banch, pero ellos fueron como grupo independiente, crearon su propia coreografía y finalizaron con una función en la sala principal nuestra, con la sala llena, era una convocatoria gratuita, con un espectáculo. Algunos de ellos querían seguir bailando, algunos de ellos se descubrieron. Y este Udía tenía como finalidad mostrar que era para atraer a los jóvenes que en su mayoría no conocían lo que era la danza contemporánea y quisieran participar del proyecto. Es un proyecto que está financiado hoy día tres años, viene el próximo año también el 15 y después hay que ver cómo lo seguimos desarrollando porque la verdad que cumplió todas las finalidades de integración social, de desarrollo artístico, de motivación de los jóvenes que muchos están saliendo del colegio y no saben mucho qué hacer. Y también el Puedes Bailar fue un proyecto bien impactante y catalizador de problemas personales de todos los jóvenes. Fue bien fuerte, que no era la pena exponerlos acá, pero quiero decir que el trabajo que se hizo fue tan profundo probablemente que generó una limpieza de todos estos jóvenes y a partir de eso ellos también visualizan hoy día su vida de una manera diferente, dicho por ellos, no por nosotros. Otros programas que tenemos, la implementación de la Escuela de la Royal Academy of Dance de Londres, es un tipo de enseñanza, estamos contribuyendo a la profesionalización de la enseñanza de ballet en Chile. Los alumnos que estudian ballet en Casarrister aprenden el sistema inglés, que es un sistema que los forma en lo musical, en lo estrictamente técnico, que los forma en la pantomima, que los forma en la historia, que les da herramienta, no porque necesariamente todos vayan a ser bailarines profesionales, probablemente no sea así, pero sí van a ser personas más informadas, más cultas y es un público para la danza y el ballet. En este proyecto hay un convenio con el Colegio Puerto Varas y existe un curso de 28 alumnos hombres de un colegio privado, que eso no pasa acá y yo creo que no pasa en todo Chile porque existe una gran problemática y adversión a que un hombre quiera seguir ballet por la homosexualidad y por un montón de otros temas y sin embargo allá en el sur, donde hay mucho guaso también de campo, hay un colegio privado que tenía 28 alumnos y que como parte de su formación escolar, los mandan dos veces a la semana a seguir estos cursos de ballet esos niños hombres, de los cuales hay cinco con mucho talento. Esperamos que algunos podamos convencer a los papás, que no es labor menor, de que vale la pena seguir adelante. Tenemos los Eduvida, que fueron el video que recién vieron ustedes, para tercero y cuarto básico y primero y segundo medio, fomenta el contacto, distintas artes visuales, tenemos Eduvias de ópera, todos los años vamos cambiando, de flamenco, de teatro, el próximo año tenemos en alianza con el GAM, actividades en torno a Shakespeare y Hamlet, por poner algunos ejemplos. La Escuela de las Artes Casarristas, donde se imparten los talleres del más diverso tipo, con acento en la música, por supuesto, en la danza también, y también el concurso interescolar Inspírame, que el próximo año siempre está dedicado a una personalidad de la escritura, próximo año Shakespeare y hacemos una convocatoria interescolar, donde para el próximo año van a tener que presentar una obra de teatro, se van a escoger tres como ganadoras, que posteriormente los alumnos van a tener que presentar en el Teatro del Lago como parte de ese proyecto. Fomentan la escritura, el conocimiento de un autor importante como Shakespeare, de la dramaturgia y además se pueden descubrir como actores también. Otros programas, las butacas educativas, que es la manera como nosotros fomentamos el acceso, libre de pago para cierta población muy escogida. La guardería creativa, que es otra instancia, cuando ustedes se van al teatro y compran una entrada, por ejemplo, de un espectáculo que no es apto para niños, por la duración, por la temática, ustedes dejan gratuitamente a sus hijos entre dos y ocho años en la guardería y en la guardería se trabaja, mientras tanto, mientras los papás asisten al espectáculo, se trabaja en manualidades y en actividades propias de los niños el tema de la función que está viendo. Por ejemplo, en la flauta mágica los niños trabajan manualidades que tienen que ver con los personajes y así posteriormente cuando los papás salen de la función, son capaces también los niños de interactuar con ellos respecto de lo que se acaba de ver, aun cuando no hayan estado en la función. La Academia Internacional está orientada también en la formación de los músicos semiprofesionales y profesionales y que apunta al desarrollo concreto de la música, de los músicos de la música en Chile, puede ir cualquier alumno que lo desee. El programa Puedes Bailar, el que yo les comentaba, que se va a hacer por tres años, los talleres de acercamiento a diversas artes, que son diversos durante todo el año. El programa Puedes Cantar, que es la versión de coro del Puedes Bailar. Vamos a crear un coro de niños, existe ya un coro de niños, un coro de jóvenes y de adultos, pero el Puedes Cantar va a unificar todo eso y está encabezando un proyecto de movimiento coral que esperemos alcance a todo el sur de Chile y que tiene que ver también con el desarrollo de esta actividad que ustedes saben que es la de más fácil implementación porque se necesita nada más que la voz y por supuesto un buen profesor. Por lo tanto es algo muy fácil de promover y que inserta muy bien en las familias, que logra meterse muy bien en los grupos familiares y eso también genera lazos entre padres, hijos, tíos, abuelos, primos, en fin. Así que los que les guste cantar en la ducha, canten. Y también los conciertos de extensión que son labores pequeñas, muy sencillas, donde llevamos a gente de la Casa Richter Escuela de las Artes ya de un nivel más avanzado a que muestren distintas artes a colegios que por alguna razón no están muy lejos del teatro y no pueden ir o el municipio tampoco tiene los buses para acercarlos y ahí es cuando nosotros salimos a buscar a este público. Pero en general no es nuestra principal opción porque queremos aprovechar la infraestructura que tenemos obviamente y tratar de llevar la mayor cantidad de gente posible. Este video de acá voy a ponérselo solo al comienzo porque es bastante largo y si ustedes quieren verlo pueden meterse a Vimeo y tiene que ver con el proyecto que ya les decía de él puedes bailar de estos jóvenes, de estos 60 jóvenes de la región de Los Lagos que se atrevieron a descubrirse como bailarines de danza contemporánea y no solo bailaron sino que también participaron de la creación de la obra que finalmente se mostró en Espacio Tronador con una producción que el teatro puso a disposición que tenía que ver con el guión de luces, con el vestuario y el piso, toda la infraestructura para que pueda funcionar bien que nosotros tenemos y que pusimos a disposición de ello. Ese es el comienzo de la función, vamos a avanzar un poquito. Bueno, en realidad es como para que tengan una idea, son jóvenes de distintos colegios. Para ellos fue toda una experiencia también relacionarse y tocarse en la danza, por ejemplo, con niños de un colegio que no tenían nada que ver con el de ellos. Y este proyecto de alguna manera sintetiza la importancia que nosotros le damos a esa parte educativa porque pensamos que eso es lo que deja en la región. Cuando uno tiene un presupuesto y nosotros lo tenemos probablemente más que otras organizaciones de regiones, es fácil tentarse con los grandes nombres porque es posible traer a todos los grandes artistas, si uno paga es posible traerlos, pero ¿qué pasa después que se van? Eso es lo que nosotros siempre nos preguntamos. ¿Cómo ligamos la presencia de ese gran artista a los estudiantes que tenemos en la región, al país mismo? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo la venida de esa persona? Eso le da sentido a la gestión que nosotros hacemos. Pagar por un artista no es gestión, gestión es tratar de darle sentido a la visita de ese artista y ver de qué manera ese artista puede dejar una huella, de la manera que sea, tanto en Frutillar como otras veces lo hemos hecho también, en el caso de Yoyomá, cuando vino un artista de nivel mundial, nosotros no teníamos allá los estudiantes del nivel para hacer una masterclass con ellos, nos asociamos con la Universidad Católica y lo trajimos a Santiago para que trabajara con alumnos de la Escuela de la Universidad de Chile, de la Católica y otras más de música. Ahí toma más sentido, si no producimos, producimos, pero no estamos en realidad generando contenido para avanzar. Después ustedes pueden ver también si quieren esto en Vimeo, les podemos mandar la información. Otras acciones ligadas a la educación, la página web educativa e interactiva Planeta Tdl. Esta es una página que desarrollamos y que tiene la finalidad de que los niños puedan ingresar y ver contenidos que tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Tras Bambalinas, por mostrarles algo, aparece el teatro. Entonces ahí ustedes tienen personajes y van saliendo a esta sala. Es considerada como uno de los mejores escenarios de Chile en términos de acústica, en el fondo, para que conozcan el teatro, los 10.000 metros. Ahí alrededor de 100 personas trabajan todos los días en el Teatro del Lago. En fin, eso es algo lúdico. También está el Jugar Arte, que tiene, por ejemplo, el Póngale Play. No sé, veamos ahí qué nos sale. Las distintas familias de instrumentos, cómo suenan las campanas. El tambor. El bombo se parece mucho. ¿Y a cuál ponemos? El xilófono. Ahí. El cencerro. Eso es la percusión. Todos esos son instrumentos de percusión. Si nos vamos a los vientos. El clarinete. La flauta. A ver. No, está la flauta. El fagote. Y las cuerdas. El piano es un instrumento de cuerdas. En fin, la idea es dar las mayores herramientas posibles para que los niños y los profesores que tienen interés en seguir profundizando esto tengan con qué hacerlo. También tenemos otra página web educativa que tiene más que ver con el contenido. Finalmente, todo esto, ¿cuál es nuestro sueño? Porque nos queda mucho por hacer y trabajamos arduamente en este proyecto titánico. Lo que nosotros buscamos y pensamos que es formación de público y del público al futuro es impactar en el currículum escolar. Estamos trabajando fuertemente en eso para meternos en el currículum escolar y que la enseñanza de la música de las artes sea parte de la enseñanza que se exige como lo está haciendo el Colegio Puerto Varas. Por ejemplo, Alemán de Puerto Varas en incorporar este grupo de alumnos a las clases de ballet. No queremos que sea algo como anexo, sino que sea una necesidad. Nosotros queremos crear la necesidad de la cultura y que las familias entiendan y los niños perciban la diferencia que en ellos hace que sepan descubrirse como productores de arte, como seres creativos, como personas que tienen potencialidades, quieran ser ingenieros comerciales o lo que sean, pero que además tienen ellos mismos unas dimensiones de desarrollo que son bien distintas a las que en general conocemos todos de nosotros mismos. Por último, quiero compartir con ustedes un estudio que acabamos de hacer. Nosotros le llamamos el estudio SROID, que tiene que ver con el Social Return on Investment. Nos preguntamos en todo este tiempo de todo el presupuesto y de todas las actividades, tiempo humano, horas hombres, que nosotros invertimos en las actividades educativas, cómo lo estábamos haciendo. Uno tiene una idea siempre con el feedback, pero es bueno tratar de sistematizarlo. La pregunta que nosotros nos hicimos fue quiénes vienen a nuestros programas educativos y cuál era el retorno social de nuestra inversión educacional. Los datos fue que tienen que saber un poco, es mucho más largo el estudio, pero me parece importante, es un estudio que duró seis meses, que usó la metodología que usa el gobierno británico para evaluar sus programas sociales y que se hizo con una consultora holandesa y suiza, Sherpas y Social Investors, que tienen una amplia experiencia en esto. El mapa impacto, se definieron ocho públicos objetivos, donde también estuvimos nosotros, porque también nos queríamos evaluar y ver qué estaba pasando con nosotros. Y algunas de las principales conclusiones es que el retorno social de nuestra inversión es del 1.98, pero no nos queremos quedar con el número, porque a todo el mundo le gusta decir tanto por ciento, miles de personas, 38.000, no sé qué. Lo más interesante de esto es que ese número en el fondo, se llega a ese número y se hace ese número con la misma valorización que hacen los estudiantes, los artistas que participan y las personas de los programas educativos. Es decir, cuando se les pedía, es difícil evaluar algo intangible como esto, pero se les ponía, se les daba la alternativa con una metodología y establecía que escogieran y que evaluaran y que le dieran un valor a la experiencia que significaba para ellos ir al Teatro del Lago o participar de algún programa. Y en esa experiencia siempre el teatro estaba en primero o en tercer lugar, con experiencias que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con otras actividades que hacen, no eran solo las preguntas culturales. Y entre el primer y el tercer lugar, pucha, de repente se nos valoraba tanto cómo tener acceso a lo mejor a un gran producto tecnológico. Por ejemplo, para nuestra misma sorpresa, nosotros no teníamos idea de los resultados que iba a arrojar este estudio. Y eso es lo que realmente importa. Y ahí se entiende un retorno que puede ser el 1.98 o el 10.5. En el fondo es que la persona se siente impactada realmente en su vida. Porque el día de mañana da lo mismo si va al teatro o no, pero va a ser una persona que en otras partes va a poder desarrollarse y aprovechar la oferta cultural. Y por último, también importante como conclusión para nosotros, que el público está dispuesto a aprender, contra todo lo que de repente mucha gente puede argumentar, que la televisión es como es porque la gente, en fin, el público quiere aprender y hay una disposición, hay que trabajar, sí, hay que trabajar por ello y por motivarla. Y también que la educación supone un público no visto como una encuesta de opinión. En relación con el público nuestro, por lo menos, el tiempo dirá si estamos tan en lo cierto o no, nosotros no usamos al público como una encuesta, escuchamos lo que les interesa, pero les exigimos más. Y les exigimos en la línea en que nosotros pensamos que tiene sentido por la misión y la visión de Teatro del Lago, desarrollar una programación de esas características. Eso, es un proyecto titánico enorme, pero los sueños existen y se pueden. Chuta, nosotros nos inspiramos mucho en el día a día, cuando no nos va bien en algún proyecto que también nos pasa, nos inspiramos mucho en esta visión. Yo les decía la importancia de tener clara la misión y la visión. Nos inspiramos mucho en el convencimiento que tenemos de que lo que hacemos tiene una trascendencia y tiene una importancia. Y si uno siente eso, la verdad es que todos los esfuerzos se hacen un poquitito más llevaderos. Nosotros tenemos el desafío de la gestión, que el teatro está allá, pero una parte de la gestión está acá, el equipo operativo está allá, pero por lo que yo les decía de la descentralización, hay una parte del equipo que trabaja acá en Santiago. Somos como 100 personas y tenemos todos los desafíos por delante de una organización que va creciendo y que tiene que aprender a comunicarse en la lejanía. Pero, digamos, es un solo equipo, pero que está dividido, la verdad, en dos partes. Así es que, bueno, eso es. Espero que les sirva de algo y bienvenidos al teatro para los que quieran ir. ¿Sí? ¿Significa que por cada dólar o por cada peso? Por cada peso se devuelve, en el fondo, la percepción del retorno de 1.98. Claro, en base a valorizaciones que se hizo mediante una metodología de la gente que participa, artistas, alumnos, profesores, padres y también gente del teatro. Es complicado porque estás tratando de evaluar y de sacar números de algo que es intangible. Por eso que, pero dentro de todo, esta consultora se elaboró un sistema, se trabajó una manera de hacer esa evaluación que tuviera sentido con lo que nosotros hacemos y que tuviera una posibilidad de éxito, ¿no? Se puede abrir y haber aplicado otras también. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.